Noticentro 1 CMI Buenas noches, es hora de las noticias. La siguiente es una síntesis de las más importantes noticias de hoy en Colombia. Presidentes de las altas cortes y de la jurisdicción especial para la paz hicieron un contundente llamado para proteger el sistema integral de paz y la independencia judicial en una declaración conjunta expedida de hoy en Cúcuta durante la celebración del bicentenario de la primera constitución republicana de nuestro país. Las cortes hicieron un llamado para que se respeten las reglas del juego de la democracia. Esta noticia será ampliada en nuestra emisión nacional de las 9 de la noche. El contratista Emilio Tapia, detenido en Barranquilla, busca acuerdo con la fiscalía. Su defensa anunció hoy que Tapia está dispuesto a confesar todo lo que sabe sobre el escándalo de centros poblados con Mintic, a cambio de rebaja de pena. Pidió cárcel en Barranquilla y no en Bogotá. Esta noticia será ampliada en nuestra emisión de las 9 de la noche. Graves disturbios en Soacha. El desorden estalló cuando las autoridades municipales y el ESMAD llegaron a demoler varias viviendas ubicadas en un predio privado. Ampliaremos esta información en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias del mundo, hoy. Otro tiroteo en escuela de Estados Unidos. Joven armado dispara contra sus compañeros. Estados Unidos registra el mayor aumento de homicidios en toda su historia. Premio Nobel de Química alemán y británico por descubrimiento sobre creación de moléculas. Papa Francisco se declara avergonzado por abusos sexuales de sacerdotes contra niños. Juicio político a presidente Piñera en Chile por escándalo de Pandora Papers. Presidente de Venezuela Nicolás Maduro invita a empresarios colombianos a invertir. Dice que hay que dejar los partidismos de lado. Empresario Carlos Matos detenido en España con fines de extradición. Rusia sigue batiendo récord de muertes por COVID. Suecia y Dinamarca suspenden aplicación de vacuna moderna por efectos secundarios. Después de dos meses de constituido, renuncia todo el gabinete del presidente Castillo en Perú. China amenaza a Taiwán. Plan para desempleados y emprendedores colombianos anuncia multinacional Néstor en Pregunta Yamir. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Hubo un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en una escuela de Texas. Un joven armado dejó heridas a varias personas. El atacante está bajo custodia de la policía. Cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la escuela de secundaria Timberview, ubicado en la ciudad de Arlington, en Texas, que comenzó por una pelea. Tres personas fueron trasladadas a un hospital. Un adolescente de 15 años que se encuentra en estado crítico y ha sido operado. Un hombre de 25 años que se encuentra bien y un adolescente que sufrió una lesión menor y fue dada de alta. También resultó herida una mujer embarazada, quien fue asistida en el lugar de los hechos. El principal sospechoso, un estudiante de 18 años, llamado Timothy George Simkins, huyó de la escuela después del tiroteo, pero se entregó luego tras conseguir un abogado. El departamento de policía de Arlington tuitió horas después del tiroteo que Simkins había sido detenido sin incidentes y acusado de múltiples cargos de agresión agravada con un arma. El sospechoso ha sido detenido sin incidentes y acusado de múltiples cargos de asalto agravado con arma de fuego. La mayoría de los estudiantes ha sido evacuada de manera segura de Timberview High School. Gracias por la ayuda de todos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, lamentó lo sucedido en la escuela. Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que hubo una pelea en una de las aulas en la segunda planta entre dos estudiantes y que uno de los dos usó un arma. Durante el suceso se cerraron los accesos al centro educativo y los estudiantes y profesores estuvieron confinados en las aulas y oficinas del instituto. Entre tanto, Estados Unidos reportó el mayor aumento en la tasa de homicidios de su historia moderna. Según datos provisionales publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Estados Unidos acaba de registrar su mayor aumento de homicidios. La tasa de estos en el país aumentó un 30% entre 2019 y 2020. Es el aumento más alto registrado en la historia moderna y confirma a través de datos de salud pública un aumento de los homicidios que hasta ahora solo se había identificado a través de estadísticas de delincuencia. El mayor aumento anterior en la tasa de homicidios en Estados Unidos había sido del 20% registrado entre 2000 y 2001 debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Datos del FBI registran alrededor de 21.570 asesinatos en total el año pasado, en comparación con un estimado de 16.425 en 2019. Los nuevos datos muestran que la tasa de homicidios en Estados Unidos aumentó de aproximadamente 6 homicidios por cada 100.000 personas en 2019 a 7,8 en 2020. Dos investigadores, un alemán y un británico, fueron galardonados hoy con el Nobel de Química por desarrollar una nueva forma de crear moléculas. La Academia Sueca de Ciencias le otorgó el Premio Nobel de Química al investigador alemán Benjamin List y el científico escocés de 53 años David Macmillan por el desarrollo del organocatálisis asimétrica, una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más verde la química y ha mejorado la investigación farmacéutica. Esto se basa en pequeñas moléculas orgánicas que se pueden utilizar para impulsar una gran cantidad de reacciones químicas y son fáciles de producir. Además, agregaron que esta metodología se desarrolló a una velocidad asombrosa y que con esta reacción en los investigadores podrán construir cualquier cosa de manera más eficiente, desde fármacos hasta moléculas, que capturan la luz en las células solares. What Professor David Macmillan and I have discovered in around the late 90s was that there is a third class of catalysts available with which we can make all these molecules that we need, like drugs and scent molecules, but also plastics, pretty much everything that surrounds us. And the new class that we discover are organic molecules. Before we thought there are only enzymes and transition metal complexes that can be used as catalysts, and we found simple small organic molecules that you can isolate from natural materials, and some we even make in our own body, like the amino acid proline, which we used as a catalyst, and that was really a shock even to us at the time, and yeah, that was our discovery. Liszt y Macmillan se adjudicaron el último de los premios relacionados con la ciencia de este año. Este premio está dotado con 10 millones de coronas suecas, unos 980 mil euros. El Papa Francisco reaccionó a la investigación que dejó en evidencia los abusos cometidos contra más de 216 mil niños por parte de miembros de la Iglesia Católica en Francia. El pontífice afirmó que llegó el momento de la vergüenza. El Papa Francisco expresó su vergüenza tras la publicación de un detallado y demoledor informe sobre los abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia francesa durante décadas. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza e il mio dolor por los traumas que han subido y también la mi vergüenza, la nuestra vergüenza, la mi vergüenza por la tan larga incapacidad de la Iglesia de meterla al centro de sus preocupaciones, asegurando loro la mia preghiera. El sumo pontífice también instó a los católicos franceses a asumir sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa segura para todos. Coragio ai Vescovi e ai superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova. Que dura, ma è salutare. Invito ai catolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa segura per tutti. Cabe resaltar que el informe francese encontró que aproximadamente 216 mil niños fueron víctimas de abuso sexual por parte de obispos y sacerdotes dentro de la Iglesia Católica Francesa durante los últimos 70 años. A raíz de las revelaciones hechas por la investigación conocida como los papeles de Pandora, la oposición de Chile acordó iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Varios diputados chilenos se pusieron de acuerdo para presentar un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera en el caso que han llamado localmente como los Piñera Papers. Según los parlamentarios, los hechos afectan la honra de la nación. En Chile, una acusación constitucional es un mecanismo del Congreso que busca esclarecer responsabilidades políticas en altos cargos públicos por alguna infracción a la Carta Magna. Para que el juicio político tenga efecto, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como resultado, Piñera sería destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos. Piñera se encuentra en el centro de la polémica luego de que una investigación de los medios chilenos, Labot y Ciper, parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, lo vincularan a la venta en 2010 de la minera Dominga a través de una empresa de sus hijos, al empresario Carlos Delano, un íntimo amigo del mandatario, por 152 millones de dólares y que gran parte de la operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a inversionistas colombianos a retomar sus actividades económicas en ese país. Dijo que hay que dejar los partidismos de lado cuando se trata de la economía. Somos países hermanos de sangre y no se puede imponer el extremismo ideológico que se ha impuesto con Iván Duque. No se puede imponer el extremismo partidista de derecha que se ha impuesto con Iván Duque. ¿Cuántas oportunidades de negocios y ganancias han perdido los empresarios colombianos? Decenas, cientos de oportunidades. Cuando se trata de la economía hay que trabajar para el bienestar común. Hay que poner el partidismo de un lado. Economía, producción, satisfacción de necesidades colectivas, comercio, crecimiento económico. El empresario Carlos Matos fue detenido en España. Su detención se relaciona con una solicitud de extradición a Colombia que cursa en su contra. Pasaron tres años para que se hiciera efectiva la captura de Carlos Matos después de que un juez de Bogotá ordenara la detención por su responsabilidad en el llamado caso Hyundai, en donde ordenó maniobrar el reparto judicial para que un millonario pleito de su firma fuera fallado por un juez amigo suyo. Matos se presentó hoy voluntariamente en la sede de Madrid de la Audiencia Nacional de España para ser extraditado a Colombia y de esta manera pague por sus delitos. Desde Colombia se celebró la noticia y se habló de la captura. Con esta captura se reactiva el trámite administrativo final con el que se busca que el señor Matos sea enviado a Colombia. Estamos haciendo las coordinaciones respectivas para el traslado de una comisión de Interpol Colombia a territorio español con el fin de que reciba a esta persona y asegure su comparecencia ante la justicia. Antes de abandonar la sede de la Audiencia Nacional, Matos y su defensa pidieron a los jueces que confirmaran si se habían reunido en secreto con el ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien estuvo en Madrid el mes pasado. Asimismo, denuncian intromisión en la separación de poderes e insisten también en persecución política en Colombia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y la secretaria del Tesoro Janet Yellen arremetieron hoy contra los congresistas republicanos por bloquear el proyecto de ley para elevar el techo de la deuda, sin el cual ese país queda a un paso de entrar en cesación de pagos. Los republicanos respondieron con una propuesta alternativa. El presidente Joe Biden intensificó su llamado para que el Congreso aborde el techo de la deuda en una reunión con algunos de los principales directores ejecutivos de Wall Street en donde el mandatario volvió a arremeter contra los republicanos y les pidió que se hagan a un lado si no colaborarán. Los pueblos americanos, vuestras salidas, vuestras bolsas, son directamente impactados por este estudo. No tiene que ser de esta manera. Mis amigos republicanos necesitan parar de jugar rulleta russiana con la economía estadounidense. Si no quieren hacer el trabajo, simplemente salgan de camino. Nosotros vamos a tomar el calor, lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Dejamos a los demócratas votar para elevar el techo sin obstrucción o ningún deslado. Enfatizó que retrasar un aumento en el límite de endeudamiento corre el riesgo de un primer incumplimiento de Estados Unidos, pues el tiempo se agota. Además, aseguró que la oposición a su agenda llevará al país al borde del abismo. Por su parte, la secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que si no se amplía el límite podría desencadenarse una crisis financiera internacional que Estados Unidos tal vez no pueda manejar. Si el Congreso no tomara acción para elevar el límite de endeudamiento, el balance de dinero de la economía de Estados Unidos va a llegar a un nivel insuficiente para pagar las billes de la nación. La recuperación frágil será sacada en la revés. Probablemente tendríamos una recesión, millones de trabajos se perderían y la dolor se endurecería bien a la resolución de la crisis. Después de esta remitida de Biden, el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, propuso la aprobación de una extensión de emergencia del techo de la deuda lo antes posible, para despejar el problema hasta diciembre, dando tiempo al gobierno demócrata para preparar una solución a más largo plazo. El expresidente Donald Trump no apareció por primera vez en los últimos 25 años en la lista de los dueños de las 400 mayores fortunas del mundo, hecha por la revista Forbes. Según la revista, Trump perdió 600 millones de dólares en dos años debido al estancamiento del negocio inmobiliario. Forbes asegura que la fortuna de Trump está cayendo desde 2016 cuando se volvió presidente. El precio del gas natural en Europa marcó un nuevo récord en su tendencia alcista en los mercados de ese continente, lo que provocó una fuerte caída en los mercados internacionales por el temor a un posible aumento en la inflación de Europa. Presionado por el aumento de la demanda con la eminente desllegada del invierno a Europa y por la operación de compra masiva por parte de China, el precio del gas natural en los mercados de Europa registró un aumento récord del 25% y marcó por primera vez los 145 euros por megavatio hora para los futuros de noviembre de 2021. Esta es la tercera vez en menos de una semana que este recurso energético registra un precio récord al alza y los líderes europeos ya dispararon las alarmas en torno al tema. Muchos señalan a Rusia como el principal responsable, pues siendo el mayor proveedor, se niega a incrementar sus provisiones. Sin embargo, el presidente Putin culpa de la histeria en los mercados al plan de transición hacia la energía verde que impulsa Europa. Putin también apunta a una falta de consenso en torno a la lucha contra el cambio climático. Lo cierto es que el triángulo compuesto por Rusia, China y Europa en torno al mercado del gas natural y su vinculación con la energía ha sido declarado por países como Francia como el mayor problema político del futuro y será aún peor cuando llegue el invierno y los hogares y la industria incrementen su consumo en busca de calefacción. El Fondo Monetario Internacional señaló que la inflación en el mundo se disparará en los tres últimos meses de este año. En su informe previo a las reuniones oficiales del otoño, el Fondo Monetario Internacional reveló que para fin de este 2021 habrá un alza de precios más fuerte de lo esperado, por lo que la inflación tanto en países desarrollados como emergentes alcanzará su pico máximo. Según el FMI, los niveles de inflación volverán a normalizarse hacia mediados de 2022. La nueva proyección indica que en 2021 la inflación mundial marcará 3.6%, muy por encima del 2,4% que se había proyectado a mitad de año. La directora del Fondo Monetario señaló que el aumento de los precios de los alimentos, de más de 30% este año, es particularmente preocupante, pues sumado a la subida a los precios de la energía, presionará con fuerza el bolsillo de los hogares más pobres y además podría afectar el crecimiento. En julio, proyectamos la crecimiento global a 6% en 2021. Como verás en nuestro análisis económico de la nueva semana, ahora esperamos que la crecimiento se moderara un poco este año. Pero los riesgos y obstáculos para una recuperación global se han convertido aún más pronunciados. La directora del FMI insistió en la urgencia de que los países aceleren sus procesos de cara a una transición hacia la economía verde. El FMI estimó que hacia mediados de 2022, la tendencia alcista de los precios y servicios podrían nivelarse. La Organización Panamericana de la Salud lamentó hoy que apenas el 37% de la población en América Latina tenga el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud informó que apenas el 37% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la COVID-19 y que países como Jamaica, Nicaragua y Altí no han alcanzado ni siquiera el 10% de cobertura. Según la OPS, durante la última semana se reportaron alrededor de 1,2 millones de nuevos casos de coronavirus en América y 24.000 muertes relacionadas con el virus. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que la semana pasada los países de América Latina y el Caribe recibieron 875.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, lo cual considero no son suficientes para proteger a todos. Etienne además confirmó que la organización ha cerrado acuerdos con tres productores de vacunas, los laboratorios chinos Sinovac y Sinopharm, así como con la empresa farmacéutica londinense AstraZeneca. Rusia marcó de nuevo un récord diario de muertes por COVID-19. Rusia superó este miércoles las 900 muertes diarias por COVID-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus y registró por quinta jornada consecutiva más de 25.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De acuerdo con el Centro Operativo de Lucha contra el Coronavirus, en la última jornada fallecieron 929 personas con la enfermedad contagiosa, lo que supone un nuevo máximo tras ocho días consecutivos de récords de muertes. El mayor número de decesos se presentó en Moscú con 71 fallecidos y en San Petersburgo con 55. Según las autoridades, el 97% de los nuevos casos se pueden atribuir a la variante Delta más agresiva que las anteriores. El Centro Chumakov de la Academia Rusa de Ciencia está actualmente finalizando la fase preclínica de pruebas de una vacuna contra la variante Delta. Suecia y Dinamarca suspendieron el uso de la vacuna de Moderna para menores de 30 años a la espera de un informe relacionado con posibles efectos colaterales. Las autoridades de Suecia y Dinamarca suspendieron el uso de la vacuna del COVID-19 de Moderna para los menores de 30 años, manifestando que la medida se tomó por precaución, pues el Ministerio de Sanidad de Suecia observó un posible riesgo de patologías que incluyen una inflamación del corazón como miocarditis y pericarditis. Las autoridades recomendaron que en vez de usar las dosis de Moderna para la población más joven, se debería utilizar la vacuna de Pfizer para ese grupo de edad. En Suecia, alrededor de 81.000 personas menores de 30 años ya habían recibido la primera dosis de Moderna y no la segunda. La Organización Mundial de la Salud recomendó la primera vacuna contra la malaria, un hecho que el mismo organismo calificó como histórico. En lo que calificó como una medida histórica, la OMS recomendó el uso generalizado de una vacuna contra la malaria, la primera y única en el mundo contra esta enfermedad transmitida por un mosquito que mata a más de 400.000 personas al año, sobre todo a niños africanos. La recomendación se basa en los resultados de un programa piloto de vacunación en curso en clínicas pediátricas en Ghana, Kenya y Malawi. Using this vaccine, in addition to existing tools to prevent malaria, could save tens of thousands of young lives. Since 2000, malaria deaths have fallen by more than half, and we have succeeded in eliminating malaria from many parts of the world. La malaria sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte infantil en el África subsahariana. Más de 260.000 niños africanos menores de 5 años mueren anualmente de malaria. En los últimos años, tanto la OMS como otras organizaciones han advertido de un estancamiento en los avances contra esta enfermedad mortal. Crisis en el gobierno peruano. El recientemente posesionado presidente Pedro Castillo anunció la renuncia de todo su gabinete. En un sorpresivo mensaje al país transmitido por televisión, el presidente peruano Pedro Castillo anunció esta tarde la renuncia de su primer ministro Guido Bellido y de todo su gabinete ministerial, apenas dos meses después de haber asumido el poder. Y informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación. La renuncia del primer ministro arrastra al resto del gabinete. Según las normas locales, Guido Bellido había sido nombrado el 29 de julio para encabezar el primer gabinete del gobierno izquierdista de Castillo. Sin embargo, ese nombramiento, impuesto por Vladimir Serrón, el polémico jefe del partido de Castillo y quien desde el principio se convirtió en una piedra en el zapato, es un nombramiento que no tuvo buen recibo en el Congreso peruano, algo que dejó ver Castillo hoy en su alocución. El equilibrio de poderes es el puente entre el Estado de Derecho y la democracia. Debe procurar tranquilidad y cohesión en el gobierno. Es así que tanto la cuestión de confianza, la interpelación como la censura no deberían usarse para crear inestabilidad política. El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. El mensaje de la crisis de gabinete se da justo cuando en el Congreso se prepara una moción de censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien es cuestionado por sus presuntos vínculos con grupos subversivos. Castillo confirmó que el nuevo gabinete tomará juramento en las próximas horas. Los líderes del Partido Verde y del Partido Liberal de Alemania abrieron el camino para que el socialdemócrata Olaf Scholz sea el siguiente canciller del país y el líder del primer gobierno tripartito en la historia alemana. Lo que parecía un rompecabezas difícil de armar tras los resultados de las elecciones al Bundestag en Alemania podría ahora resolverse en unas pocas semanas. El partido socialdemócrata se ha mostrado a través de su candidato Olaf Scholz abierto a iniciar conversaciones con los verdes y los liberales este mismo jueves. Scholz ha repetido desde el domingo electoral del pasado 26 de septiembre que quiere ser el próximo canciller alemán por haber quedado un punto por delante de los conservadores y porque dicho partido del actual canciller Angela Merkel ha sufrido un descalabro electoral. Está en juego el futuro político de Alemania después de 16 años con Merkel a la cabeza. A diferencia de muchos otros países europeos donde el presidente o el monarca invita a un líder de partido a intentar formar un gobierno, no, en Alemania depende de los propios partidos decidir. El gigante digital Google lanzó su nueva estrategia de compromiso ecológico. A partir de ahora, por ejemplo, su aplicación de mapas no ofrecerá necesariamente la ruta más rápida sino la que genere menor consumo de combustible. También, entre otras cosas, ofrecerá a los viajeros los hoteles más ecológicos y las aerolíneas más comprometidas con el medio ambiente. China podría estar en capacidad de montar una invasión de Taiwán a gran escala para el 2025. Así lo denunció el ministro de Defensa de la isla luego de que un número récord de aviones de guerra chinos violaran la zona de defensa aérea de Taiwán. El ministro de Defensa taiwanés afirmó que China será capaz de organizar una invasión a gran escala de la isla para el año 2025 y destacó que las relaciones entre Taipei y Pekín atraviesan su peor momento en 40 años. En su comparecencia ante el Parlamento de Taiwán durante una sesión para aprobar un presupuesto especial de defensa por el valor de 240.000 dólares taiwaneses, aproximadamente unos 8.600 millones de dólares, Chiu advirtió sobre el riesgo de un conflicto a través del Estrecho de Taiwán a medida que aumentan las tensiones en la zona. El gobierno taiwanés hizo esta afirmación tras denunciar la incursión de un récord de 56 aviones de combate chinos en un solo día, lo que consideró repetidas violaciones de Beijing a la paz. Con esta acción, las autoridades taiwaneses han informado sobre la presencia de 148 aeronaves chinas en su espacio aéreo en las últimas cuatro jornadas. Australia y Japón advierten sobre una atmósfera tensa en la región. Cientos de afganos se han agolpado a las puertas de la oficina de pasaportes de Kabul que reabrió sus servicios. Bajo el mandato del régimen talibán, la oficina afgana ha comenzado a emitir los nuevos documentos con el nombre de República Islámica de Afganistán. Esta reanudación supone una esperanza para miles de afganos que buscan a toda costa abandonar el país. Muy buenas noches. Uno de los mayores dramas del país es el desempleo de la población joven de Colombia. Según el DANE, durante el trimestre entre mayo y junio de este año, el desempleo joven alcanzó un 23%, lo que es absolutamente terrible. Un grupo de compañías, fundamentalmente multinacionales, se han comprometido en un plan para promover el empleo de jóvenes colombianos entre los 18 y los 30 años. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Antonio Núñez. Él es presidente de la compañía de SLEG y es uno de los líderes de la empresa privada comprometidos en este plan de empleo para jóvenes. Doctor Antonio, muy buenas noches. Cuéntenos cómo va su plan, cuántas empresas nacionales también lo han apoyado y cómo se desarrolla en general el programa de empleo para jóvenes en Colombia. Pues muy buenas noches, Yamid. Un placer estar contigo y con todas las personas que nos están viendo en este momento. Para mí es un motivo de orgullo estar aquí hoy hablando de jóvenes, hablando de empleo y hablando de en qué medida, de qué manera, desde el sector privado, desde las empresas, podemos apoyar a los jóvenes que están buscando esa oportunidad para ingresar en el mundo laboral. Y lo estamos haciendo a puertas de algo que es uno de esos grandes momentos. Mañana vamos a dar comienzo a un encuentro de jóvenes en el marco de la Alianza del Pacífico. Un encuentro de jóvenes que hemos organizado en Colombia. Hemos organizado en colaboración con los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, México, Chile, Perú y, por supuesto, Colombia. Lo hemos hecho en colaboración con el Gobierno de la Nación y, por supuesto, con estos aliados que tenemos en la región, que tenemos en la Alianza del Pacífico y especialmente los aliados que tenemos en Colombia. Me preguntabas ¿cuántos somos en este momento? En este momento somos 23 empresas colombianas, 23 empresas que estamos trabajando en Colombia, que estamos aunando esfuerzos, que estamos comprometidos con el empleo, con la empleabilidad y con el emprendimiento de esos jóvenes que son, sin ningún lugar a duda, el futuro de esta sociedad. Ahora, ¿por qué razón se ha escogido los países de la Alianza del Pacífico para la promoción mañana de este plan de empleo para jóvenes? Cada año celebramos un encuentro de esta naturaleza, un encuentro que tiene lugar en el país que actúa de... que tiene la presidencia pro-temporis, que en este caso, como sabes, pues corresponde a Colombia y en la medida en que Colombia pues sostenta esa presidencia pro-temporis, nosotros, con el apoyo del gobierno de Colombia, estamos organizando este evento que por las razones de la pandemia que todavía continúa y de las limitaciones que eso supone en términos de movilidad, este año volverá a ser, como ya lo fue el año pasado en Chile, de tipo virtual. Y te voy a dar dos números que a mí me llenan de emoción, que me ponen realmente feliz. El primero es que nosotros en este momento tenemos ya más de 130.000 jóvenes registrados para participar en el evento que va a empezar mañana. 130.000 jóvenes registrados. Y con 130.000 jóvenes registrados estoy seguro que vamos a pulverizar una de las metas que nos habíamos planteado. Queremos tener más de 35.000 jóvenes conectados. Ahora, mire, doctor Ruiz, el encuentro de mañana con los jóvenes es concretamente para qué? Es un encuentro donde vamos a tener la oportunidad de hablar con los jóvenes acerca de lo que les preocupa. Hablar con los jóvenes acerca de los desafíos con los que se están enfrentando. Antes hablaba de esas dificultades para acceder al mundo laboral, de esos problemas que ha generado la pandemia. problemas y oportunidades, por supuesto. Los desafíos que plantea en este momento la transformación digital. Cómo garantizar que en un momento determinado sean parte de ese cambio que la transformación digital nos está aportando y que definitivamente nos puede generar un mundo de oportunidades. Cómo los jóvenes están viendo el reto, el desafío que tenemos cuando hablamos de protección del medio ambiente, cuando hablamos de economía circular. Tenemos toda una serie de temas donde queremos intercambiar puntos de vista con los jóvenes y no solamente intercambiar puntos de vista con los jóvenes, sino pasar a la acción. Y mira, me gustaría compartirte una noticia que me han hecho llegar hace unos minutos. Es una noticia realmente salida del horno, como diría yo. Y es una noticia que vamos a amplificar mañana. Vamos a darle mañana todo el alcance. Nestlé Colombia y USAID, la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, mañana vamos a anunciar que estamos creando un fondo de 2.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos colombianos para el apoyo a jóvenes emprendedores que quieran desarrollar sus emprendimientos en zonas de post-conflicto. Un joven que está sin empleo hoy en Colombia, que tiene 20, 22, 24, 30 años, que no tiene empleo, ¿qué debe hacer para beneficiarse o para aprovechar la campaña que las empresas privadas encabezadas por usted están lanzando en Colombia? Fíjate, cuando hablamos de mejorar la empleabilidad, algo que nosotros hemos desarrollado son plataformas, por ejemplo, de e-learning virtual, plataformas donde los jóvenes pueden acceder y en un momento determinado pueden estar recibiendo entrenamiento sobre aspectos tan prácticos como preparar una hoja de vida, preparar una entrevista, aspectos tan prácticos como en un momento determinado cómo generar esos primeros pasos para acceder al mundo laboral. Es un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos, por ejemplo, una página web que invito a las personas que nos están viendo que la puedan consultar, que es creadoresdelcambionestle.com donde pueden encontrar información sobre todo esto. Pero también hay otras iniciativas que tienen un poquito más de recorrido y personalmente yo creo que son esas iniciativas que realmente pueden mover la aguja. Fíjate, uno de los grandes problemas para acceder al mundo laboral es el círculo vicioso de la falta de experiencia. Cuando un joven quiere acceder al mundo laboral desgraciadamente se encuentra muchas veces con que el empleador le dice oiga, yo no le puedo contratar porque usted no tiene experiencia. Y obviamente si al joven no le damos la oportunidad de acceder al mundo laboral jamás va a tener la experiencia. Ese joven jamás va a salir de ese círculo vicioso en el que está metido. La educación dual técnico profesional que es algo que venimos impulsando en el marco de la Alianza del Pacífico es una estrategia absolutamente ganadora para romper ese círculo vicioso. Y como lo que ocurre mañana no es el lanzamiento del programa de empleo para emprendedores y para jóvenes sin empleo sino el desarrollo del mismo hasta este momento doctor Antonio ¿cuántos empleos o jóvenes ha generado este programa en su compañía? Desde el año 2015 hasta la fecha hemos generado 20.000 empleos esta es la cifra que hemos generado hasta la fecha y nos estamos planteando obviamente que esto no es el punto y final esto es un punto y seguido y mañana pasado vamos a seguir reforzando nuestro compromiso con el empleo con la empleabilidad y vamos a marcarnos una meta para los próximos cuatro años que como mínimo como mínimo deberá estar al mismo nivel de lo que hemos logrado en años anteriores de acuerdo con usted son cifras espectaculares y le deseamos doctor Antonio Núñez presidente de SLEM todo el éxito mañana en este gran encuentro con la juventud de Colombia para promover empleo y estimular emprendedores muchas gracias por esta acción de beneficio para los jóvenes colombianos entre 18 y 30 años que están no sin empleo muy amable presidente y gracias también por aceptar esta invitación y a ustedes televidentes también gracias y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM Noticentro 1 CMY Presidentes de altas cortes piden proteger la paz y respetar independencia de poder judicial homenaje nacional en Cúcuta a 200 años de la creación de nuestra república nuevo comando para la frontera anuncia Duque Tapia ofrece colaborar con la justicia haría delación a cambio de beneficios en escándalo de Mintich gobierno reglamenta curules para la paz viajará misión a España para trasladar al país a Carlos Matos la ONU pide acuerdo humanitario en favor de Chocó crudos testimonios ante la JEP de víctimas de secuestro según de otra vez proyecto que buscaba prohibir glifosato desde hoy aplican extinción de dominio por contrabando en San Andresitos graves enfrentamientos en Soacha por desalojo asesinan a joven de 25 años frente a su hermano para robarle su bicicleta sobrepeso afecta a 6 de cada 10 colombianos comercio de Barranquilla pide autorización para portar armas alcaldía la niega polémica por senador Gustavo Bolívar tenía medidas de seguridad dice unidad de protección senadores y representantes conservadores escogen a David Barguil como su candidato presidencial calificadora Moody's mantiene para Colombia grado de inversión habrá millonaria inversión para renovar cafetales presidente de la SAC explica por qué suben tanto los alimentos Andy pide no más salsas en tasas de interés con Claudia Palacios y Margarita Ortega bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias los presidentes de las altas cortes y de la jurisdicción especial para la paz hicieron un contundente llamado para proteger el sistema integral de paz buenas noches desde Cúputa los presidentes de las altas cortes y de la jurisdicción especial para la paz hicieron un llamado para proteger la independencia judicial y para garantizar el funcionamiento del sistema integral de paz garantizar y proteger la independencia y el cumplimiento de las finalidades del sistema de justicia transversal con un momento a la plantación del poder público en todos los niveles los magistrados advierten que la violencia afecta la vigencia de la constitución y que para garantizar el derecho a la paz es necesario que funcione plenamente el sistema integral de paz le atribuye al estado entre sus fines esenciales el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo para cuya consecución consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento los presidentes de las cortes urgieron por la preservación de la independencia judicial también se mostraron en favor de la solución pacífica de los conflictos y de proteger las libertades y derechos de todos El presidente Iván Duque y los embajadores de Ecuador Panamá y Venezuela celebraron hoy en medio de las históricas ruinas del templo de Villa del Rosario de Cúcuta los 200 años de la promulgación de la constitución que dio origen a las repúblicas que por un tiempo conformaron la Gran Colombia Carlos Ruiz en Cúcuta buenas noches detalles de lo acontecido ¿Qué tal? Muy buenas noches desde este histórico templo dedicado a la Virgen del Rosario donde el 6 de octubre de 1821 el libertador Simón Bolívar leyó la constitución de Cúcuta se conmemoró hoy el bicentenario de la promulgación de esta que es considerada el acta de nacimiento de la República de Colombia en el parque gran colombiano ubicado en medio de los escombros del templo de Nuestra Señora del Rosario se realizó la emotiva conmemoración de la expedición de la constitución de 1821 cerca de 9000 hombres de la fuerza pública garantizaron la seguridad del presidente de la República y de los invitados especiales a este lugar estuvieron representantes de los tres poderes públicos de Colombia así como delegados de Ecuador Panamá y Venezuela y también invitados numerosos embajadores un vistoso acto musical y de danzas alegóricas a las tropas libertadoras marcó la ceremonia del bicentenario de Villa del Rosario en nombre del poder judicial colombiano el presidente de la corte constitucional José Antonio Lizarazo leyó el primer artículo de la constitución de Cúcuta la nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona enviaron mensajes por video los presidentes de Ecuador Panamá y el interino de Venezuela el presidente Duque al cerrar el acto destacó que la constitución de 1821 fue el germen de la república de libertades individuales y el estado de derecho que hoy sigue protegiendo y defendiendo la sociedad colombiana esa es la constitución de Cúcuta una constitución que une naciones que invita a un gran sueño que invita a la integración permanente que busca la igualdad de derechos y la defensa de la propiedad como principios axiales de una sociedad libre donde el estado no limite ningún anhelo lícito de fundar un negocio o industria al terminar su discurso el presidente Iván Duque reveló que hoy mismo firmó el decreto que reglamenta la elección de las 16 clubes de paz que serán elegidas el año entrante y que dijo serán para las víctimas y no para los victimarios Matías Álvarez y Carlos Ruiz desde Villa del Rosario Cúcuta Noticentro 1 CMI Muchas gracias Carlos y también desde Cúcuta el presidente de la corte constitucional Antonio José Lizarazo hizo un llamado para el pronto restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela A propósito de la conmemoración de los 200 años de la constitución de 1821 que unió territorialmente a Colombia y Venezuela el presidente de la corte constitucional pidió la pronta reintegración de ambos países El tema de la integración y el tema de las posibilidades de mantener los vínculos son muy fuertes porque para nosotros es un problema de hermanos de familiaridad para nosotros es inconcebible que la frontera pueda separarnos y no unirnos como ha sido durante más de 200 años nuestra relación Lizarazo destacó el anuncio venezolano de la reapertura comercial de la frontera Ustedes saben que se han adoptado medidas en estos días que implican el restablecimiento o que apuntan hacia el restablecimiento de la relación de los habitantes También aseguró que antes de diciembre habrá fallos sobre la ponencia que pide despenalizar totalmente el aborto Es probable que hayamos tomado una decisión antes de finalizar noviembre y en todo caso antes de finalizar el año Los magistrados permanecerán en Norte de Santander hasta el viernes El presidente Iván Duque presentó en Cúcuta un nuevo comando militar encargado de la seguridad en la frontera Después de 98 días de ocurrido el atentado terrorista a la Brigada 30 el presidente Iván Duque visitó sus instalaciones para activar el nuevo comando específico de Norte de Santander conformado por 14 mil hombres que tendrá como objetivo principal combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional de la región Para que en este territorio podamos doblegar las amenazas del narcotráfico y del terrorismo para que aumentemos a profundidad el control territorial para que la red de participación cívica se extienda para que con el pago de recompensas fortalezcamos la inteligencia humana y para que podamos derrotar todas las estructuras financieras del crimen organizado Este comando específico el presidente Duque encargó de sus operaciones al general Fabio Caro comandante de la Brigada 30 El detenido excontratista Emilio Tapia anunció que colaborará con la justicia contando todo lo que sabe del escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información Ante un juez de Bogotá Emilio Tapia a través de su abogado anunció que está buscando iniciar un proceso de colaboración con la justicia y contar todo lo que sabe del escándalo de Centros Poblados y Mintic esto a cambio de beneficios y posibles rebajas de pena La defensa de Emilio Tapia también insistió en que no sea enviado a la cárcel modelo de Bogotá como ya lo había decidido un juez sino que teniendo en cuenta la eventual colaboración con las autoridades así como su arraigo a la ciudad de Barranquilla se le conceda como lugar de reclusión una cárcel en esa ciudad La Fiscalía y la Procuraduría no se opusieron a esta solicitud y el próximo viernes 8 de octubre la juez dará a conocer su decisión Mientras tanto Tapia permanece en una URI de Barranquilla tras haber sido dado de alta de un centro médico en el que permanecía por una crisis de hipertensión En febrero pasado un juez cobijo con medida de aseguramiento a Emilio Tapia y a los otros dos procesados en este escándalo de corrupción La Fiscalía señala a Emilio Tapia de haber conformado la Unión Temporal Centros Poblados que logró quedarse finalmente con el millonario contrato del Mintic El Ministerio de Justicia junto a la Policía anunciaron el envío de una comisión de Interpol a España para agilizar la extradición a Colombia del empresario Carlos Matos Según este documento de las autoridades colombianas Carlos Matos tiene seis procesos judiciales en el país En uno de ellos la Fiscalía lo acusa de sobornar a funcionarios judiciales para ganarle el pleito a la multinacional Hyundai después de que esta empresa decidiera cancelarle la representación de la marca en el país Colombia buscará agilizar su extradición desde España Con esta captura se reactiva el trámite administrativo final con el que se busca que el señor Matos sea enviado a Colombia Viajarán oficiales para gestionar reitero los trámites de ley para cumplir lo más rápido y oportunamente la extradición de esta persona hacia territorio Colombia Desde el pasado 22 de febrero la Audiencia Nacional de España había autorizado el trámite de extradición Por su parte el abogado Iván Cancino quien representa al empresario Carlos Matos advirtió que es falso que Matos vaya a ser extraditado en el corto plazo El abogado Iván Cancino quien defiende a Carlos Matos advirtió que no es cierto como lo aseguró el director de la Policía Nacional de Colombia que la extradición del empresario se vaya a dar de inmediato La velocidad en la que Carlos pueda ser extraditado a Colombia dependerá de lo que se demoren las autoridades en contestar y obviamente teniendo en cuenta de que no sean favorables a la defensa así que yo no creo que en el inmediato o corto plazo esa extradición se vaya a materializar tal y como lo han dicho autoridades colombianas Agregó que no está de acuerdo con que se dé una extradición hasta que se agote todo el proceso con el caso Hyundai en España Causa sorpresa que la Policía Nacional por parte de mi general Vargas salga en redes sociales a decir que ya tiene todo listo me parece bastante difícil de entender cómo pueden tener algo listo si la decisión se toma en el día de hoy la defensa de Matos le pide además a las autoridades en Colombia confirmar si había presencia de la Policía Nacional durante la captura del empresario en España el gobierno fijó las reglas para quienes deseen aspirar a ocupar una de las llamadas curules de paz con este decreto con este decreto el gobierno nacional define quienes podrán aspirar a estas 16 curules las prohibiciones y las sanciones por incumplir las reglas y requisitos el documento además señala que por razones de orden público el presidente de la república podrá suspender la elección en cualquiera de los 16 territorios donde se llevarán a cabo estas elecciones el decreto define quienes son víctimas y las organizaciones por las que se podrán inscribir no podrán aspirar los miembros de los grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el gobierno nacional o se hayan desmovilizado quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos sobre las donaciones a estas campañas se establece que irán al fondo nacional de financiación política y será el consejo nacional electoral quien asigne estos recursos entre todos los candidatos el ex senador Richard Aguilar irá a juicio por presuntas irregularidades en la firma de varios contratos cuando se desempeñó como gobernador de Santander el ex senador Richard Aguilar es llamado a juicio por corrupción es señalado de haberle entregado a familiares y amigos al menos seis contratos relacionados con infraestructura y el plan de alimentación escolar cuando se desempeñó como gobernador de Santander entre el 2012 y el 2015 la fiscalía presentó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra Richard Aguilar por los delitos de concierto para delinquir contrato sin cumplimiento de requisitos legales interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación de acuerdo con la fiscalía el exmandatario creó una empresa criminal para direccionar estos contratos quienes los recibieron se comprometieron a entregarle el 10% de cada obra o proyecto adjudicado los contratos por los que Richard Aguilar deberá responder en juicio son el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y adecuación de piscinas y del coliseo Vicente Díaz Romero suscrito en febrero de 2014 y cuyo valor superó los 15.278 millones de pesos el mejoramiento rehabilitación y pavimentación del corredor agroforestal y energético celebrado en diciembre de 2014 el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de colegios oficiales de 82 municipios de Santander contrato suscrito en agosto de 2014 las obras del corredor vial San Gil Charalá celebrado en septiembre de 2014 la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga Florida Blanca Santander suscrito en septiembre de 2014 la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Juliette de Rivero pidió un acuerdo humanitario para el Chocó desde el departamento del Chocó Juliette de Rivero representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos denunció que los grupos armados no están respetando las reglas básicas de la guerra y tienen a la población sometida a enorme sufrimiento eso no tiene justificación el confinamiento no tiene justificación el impedir el movimiento de las poblaciones no tiene justificación el desplazarla forzadamente no tiene justificación la matanza de lideresas y de líderes las amenazas no se justifican la representante de la ONU propuso un acuerdo humanitario para favorecer a la población civil sin embargo todavía no ha especificado cuál sería el alcance del mismo varios secuestrados denunciaron ante la justicia especial para la paz que han sido revictimizados por exquerrilleros de las FARC y por instituciones del estado la JEP escuchó a víctimas de secuestro extorsivo entre ellas Amparo Rangel quien sufrió varios secuestros en la familia y perdió su patrimonio después de tener que pagar por su libertad narró las dificultades que encontró después de salir del secuestro nos cerró las puertas la banca nos cerró las puertas la DIAN nos cerraron las puertas los proveedores porque con el pasar del tiempo nosotros tuvimos que pasar a ley 1116 que era la ley que protege entre comillas supuestamente a los empresarios pero es una ley doctora donde uno queda señalado y hay muerte comercial Aldemar Díaz Úñiga del departamento del Cauca estuvo secuestrado por las FARC y sufrió un atentado de las disidencias después de la firma de la paz hoy lleva 8 meses huyendo de grupos violentos el señor Iván Díaz miembro activo hoy en día de lo que llaman disidencias que para mí es lo mismo nos tira una granada a la casa donde estábamos todos 7 vendemos nuestra casa mal vendida como se pudo y salimos para el exterior los ex secuestrados que hablaron ante la JEP denunciaron que no han recibido la atención que necesitan de la unidad para las víctimas de la unidad nacional de protección ni de los servicios de salud de la fuerza pública en el caso de los soldados y policías por quinta vez el congreso archivó el proyecto de ley que buscaba prohibir el uso del glifosato en la fumigación aérea de cultivos ilícitos con solo 4 votos a favor y 9 en contra la comisión quinta del senado hundió el proyecto radicado por congresistas de oposición y del partido liberal quienes argumentan que el glifosato es uno de los insumos utilizados en la fracasada política antidrogas comenzó la aplicación de la extinción de dominio a inmuebles utilizados por redes de contrabandistas las bodegas y locales comerciales donde sean incautados cargamentos de contrabando serán sometidos a extinción de dominio entre los primeros inmuebles a los que se le aplicará esta norma hay 13 locales avaluados en 17 mil millones de pesos hemos podido determinar a través de análisis criminal la reincidencia de estos bienes inmuebles en el bodegaje y la comercialización de mercancía ilegal en estos locales almacenaban textiles licor y cigarrillos que entraron al país sin pagar impuestos en graves enfrentamientos terminó un desalojo en el municipio de Soacha en Cundinamarca en violentos enfrentamientos terminó un operativo de la alcaldía de Soacha para demoler varias viviendas construidas sin licencia en este predio ubicado en la parte alta del municipio cerca de 100 familias compraron de buena fe note que nos vendieron en 18 millones de pesos nunca nos dijeron que no podíamos construir porque según las autoridades están en una zona de protección ambiental hay escrituras legales tenemos todo al día lo único es que el alcalde no nos quiere dar la licencia para construir la alcaldía de Soacha y el ESMAD suspendieron la diligencia en medio de una lluvia de piedras la orden de demolición sigue vigente y podría ejecutarse en las próximas horas un llamado de urgencia hicieron asociaciones médicas ante el rápido aumento del número de personas con sobrepeso en Colombia el llamado de las sociedades científicas para que la obesidad sea atendida como un tema de salud pública es porque genera enfermedades coronarias diabetes o hipertensión y es que además de las enfermedades físicas la salud mental por la obesidad preocupa a los médicos una persona obesa padece muchísimo el componente emocional entra en cuadros ansiosos depresivos que dificultan por supuesto su dinámica social Colombia tiende a ser un país de gordos cuando uno lee la cifra de 56.4% de la población colombiana está en sobrepeso y de esos más o menos un 27% está en obesidad pues estamos en el sendero y el problema de los niños es mucho más grave por la temprana edad a la que comienzan a aumentar de peso en la encuesta ENCIN 2015 demostró que los niños menores de 5 años tienen ya un 6% de exceso de peso coinciden los médicos en que en tema de obesidad es mejor prevenir que curar las autoridades de salud alertaron sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes que se hacen pasar por funcionarios piden datos personales con el pretexto de agendar citas para aplicar la tercera dosis de las vacunas contra el COVID en esta alerta a través de redes sociales el ministerio de salud pide a los usuarios que no se dejen engañar por delincuentes que queriendo robar información están haciendo llamadas a nombre del ministerio para agendar citas de vacunación el vocero de las EPS Gustavo Morales se sumó a las recomendaciones para no caer en trampas las EPS ya tenemos los datos de nuestros afiliados lo que hacemos es que los contactamos para agendarlos pero no les pedimos ninguna información el ministerio de salud aclaró que no agenda citas de vacunación ni pide códigos que lleguen como mensajes SMS al celular en Colombia en las últimas 24 horas se reportó un leve aumento en los contagios y muertes por COVID-19 suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia este miércoles el ministerio de salud confirmó que otras 1.393 personas se infectaron de coronavirus sin embargo los casos activos siguen bajando son 14.585 en el país las muertes reportadas en las últimas 24 horas otras 32 el total de fallecidos un total de 126.487 recuperados aumentan con otros 1.200 para un total de 4.808.800 y las cifras de los últimos cuatro días del comportamiento de la pandemia 3 de octubre 1.413 contagios 29 fallecidos 4 de octubre 1.189 casos 24 muertes ayer 1.211 contagios 30 fallecidos hoy 1.393 casos 32 muertes hay consternación en Bogotá por el asesinato de un joven ciclista el hombre fue atacado con arma blanca cuando se movilizaba por la avenida Boyacá con calle 26 la vida de Diego Alejandro Cardoso un joven de 25 años de edad fue arrebatada por tres delincuentes que sin mediar palabra le propinaron tres puñaladas cuando se desplazaba en su bicicleta en compañía de su hermano por el occidente de Bogotá un violento robo que hoy enluta a toda una ciudad un hurto a una bicicleta en el cual sale una persona lesionada y la persona es trasladada a la clínica Colombia donde fallece en horas de la madrugada aprovechando la oscuridad de este túnel ubicado sobre la calle 26 con avenida Boyacá los delincuentes dedicados al robo de bicicletas están cometiendo sus fechorías tanto en el día como en la noche la petición y exigencia de los ciclistas es a los policías para que hagan mayor presencia en estos puntos críticos y a la alcaldía de Bogotá para que invierta en luminaria y en cámaras de seguridad controlemos esta delincuencia esta otra persona que acaba de morir no es es un ser humano es una vida eso vale mucho vale demasiado más que esto esto no vale nada pero la vida de un ser humano vale mucho y por quitarle una bicicleta por quitarle cualquier cosa lo van matando primero lo matan y después lo roban la institución está ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa para las personas que puedan aportar una información muy contundente las cifras son alarmantes 36 muertes violentas de viciusuarios este año además 7.458 robos de bicicletas en la capital ante el aumento de los hechos delictivos comerciantes en Barranquilla están pidiendo a las autoridades permiso para aportar armas comerciantes del centro de Barranquilla se sumaron a la iniciativa de exigir a las autoridades se les autorice portar arma de fuego para defenderse de la delincuencia que los tiene azotados la mayoría tiene salvoconductos para tenencia pero no para aporte de armas y el 85% arrojó de que está de acuerdo en que esa petición se hiciera y de esa forma inmediatamente en el día de ayer se radicó un documento solicitando precisamente esto el alcalde de Barranquilla reaccionó negó esta posibilidad y pidió más esfuerzos a la fuerza pública pero esa no puede ser la respuesta de la autoridad no podemos claudicar no le podemos entregar su seguridad al ciudadano porque eso significa que los mandatarios no están haciendo su tarea que la policía no sirve y que los jueces dejaron de funcionar señores Colombia no es el lejano oeste en el centro de Barranquilla son 4.800 los comerciantes acreditados hay polémica por la seguridad del senador Gustavo Bolívar el parlamentario sostiene que fuera de Bogotá no se le brinda protección las autoridades aseguran que Bolívar si tiene dicho esquema de protección queremos decirle al país que el senador Gustavo Bolívar tiene unas medidas de protección importantes robustas que tienen el deber de acompañarlo por todo el territorio nacional esa fue la respuesta del director de la unidad nacional de protección sobre la salida del senador Gustavo Bolívar del país en la que argumentó falta de garantías de seguridad he hecho ya los últimos tres viajes dos a Barranquilla y uno a Neiva sin la protección de esta entidad que está llamada a velar por la seguridad de las personas más amenazadas de Colombia pero desde la UNP señalaron que hay un acuerdo con el Congreso para la austeridad en el gasto de los traslados los distintos congresistas se están moviendo con sus propios esquemas por todo el territorio nacional asumiendo los gastos de desplazamiento por unanimidad la bancada de congresistas conservadores escogió al senador David Barguil como su candidato a la presidencia de la república en la lucha por la presidencia de la república los congresistas conservadores ya tienen candidato total respaldo a la candidatura presidencial de David Barguil pero falta que David Barguil converse con Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas ex ministro de Hacienda y también precandidatos conservadores igual que Jorge Sardi y Weimar Delgado y les cuenten en qué está lo que pueda llamarse las bases del partido porque pues los senadores y representantes son prácticamente los voceros de esas bases y Barguil precandidato ya con la mayoría de congresistas conservadores dice que Colombia necesita un cambio sustancial y ese cambio y esas luchas son parte de ellas las que hemos venido dando y las que hemos venido denunciando y que ahora desde la candidatura le presentaremos al país así las cosas este senador conservador pica en punta para llevarse la candidatura oficial del conservatismo la firma Moody's mantuvo el grado de inversión a Colombia y mejoró la perspectiva económica del país debido al mejor panorama de la economía nacional la calificadora de riesgo Moody's mantuvo el grado de inversión a Colombia además mejoró la perspectiva de negativo estable destacando que el país tendrá un crecimiento mayor a lo esperado habrá un mayor recaudo por la ley de inversión social que representa 15.2 billones de pesos sumado a los ingresos petroleros que hoy alcanzan 8 billones de pesos por el alza de precios en el mercado internacional de implementar políticas macroeconómicas prudentes y efectivas frente a la pandemia logradas entre otras a través de la ley de inversión social el banco de la república señala que la noticia es positiva aunque obliga a ser más cautos con el gasto público lo que hagamos hay que financiarlo no podemos pensar que va a caer más nada en el cielo para arreglar los problemas se espera que la decisión de movie sea un referente para standard ampurs y beach que bajaron la calificación soberana colombia en meses anteriores el banco mundial elevó su pronóstico de crecimiento para la economía colombiana en su reporte semestral el banco mundial destacó a colombia frente a américa latina con una nueva previsión del aumento del producto interno bruto al 7.7% mejorando la estimación previa hecha en julio que era de 5.9% nosotros pensamos que realmente va a ser mucho más que eso vamos a crecer muy probablemente por encima del 9% en este año el reporte semestral del banco mundial advierte que si bien la región está saliendo de la crisis provocada por la pandemia la recuperación es más lenta de lo esperado el gobierno aprobó el compes cafetero y puso en marcha un plan de acción para el sector que irá hasta el año 2030 el compes cafetero tiene cuatro ejes centrales donde se desarrollarán 11 líneas de acción para aumentar las cifras de producción mejorar el ingreso al productor y aumentar las exportaciones el presupuesto general de la nación contempla una inversión inicial de 34.531 millones de pesos más los recursos que ingresen por el sector privado tiene unos retos enormes para lograr ser más competitivo y poder superar los cuellos de botella las dificultades que tiene se busca un mercado exportador con cadena de valor donde no solo se vende el grano sino también productos derivados del café se promueve una política social para las 500.000 familias cafeteras el presidente de la sociedad de agricultores de Colombia Jorge Enrique Bedoya atribuyó las alzas en algunos alimentos a la mayor demanda y a los elevados costos de los insumos para el presidente de la SAC el mayor consumo de ciertos alimentos como las carnes está presionando los precios al alza cuando la gente tiene más plática en el bolsillo porque volvió a tener trabajo pues obviamente el consumo de los hogares sube y en este caso el consumo de alimentos los agricultores experimentan aumentos en los costos de producción que se reflejan en mayores precios de alimentos todo lo que está en el componente internacional por el tema de los fletes del costo de los contenedores e inclusive la tasa de cambio pues genera incrementos de doble dígito en los costos de producción que para muchos de nuestros productores pueden representar en el caso de los pecuarios el 75% del costo de producción es la comida de las aves o de los cerdos según la SAC no todos los alimentos están subiendo de precios el caso del arroz el huevo y algunas frutas y verduras arrancó en la sede de Corferias en Bogotá una feria de servicios empresariales en la que se ofrecen 20 mil vacantes en más de 100 compañías Carlos y Camilo llevan más de un año buscando empleo en Bogotá ya por la edad te ponen restricción y no hay empleo yo soy ingeniero ambiental y hace un año estoy graduado y no he conseguido trabajo en lo mío en Corferias se está llevando a cabo la empleatón una feria que busca conectar las vacantes de más de 100 empresas con quienes buscan empleo las vacantes que hay son de necesidad inmediata pero vemos muchos operarios comerciales operarios de BPO que es call center es lo que más están pidiendo la invitación es a que cualquier ciudadano y persona que habita en Bogotá pueda aplicar a través de desarrolloeconomico.gob.co slash Bogotá Imparable en la sección de empleatón además si usted quiere crear empresa puede encontrar en esta feria capacitación y acceso a créditos el presidente de Nestlé en Colombia Antonio Núñez anunció en el programa Pregunta Yamit que se transmite diariamente a las 8 y 30 de la noche el lanzamiento mañana de un gran plan de empleo para jóvenes Nestlé Colombia y USAID la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional mañana vamos a anunciar que estamos creando un fondo de 2.000 millones de pesos 2.000 millones de pesos colombianos para el apoyo a jóvenes emprendedores que quieran desarrollar sus emprendimientos en zonas de post conflicto son 2.000 millones que van a ir destinados a esos jóvenes que tienen un proyecto empresarial que tienen un proyecto que quieren desarrollar y que necesitan del apoyo de esas alianzas que de alguna forma pueden materializar sus sueños el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja el índice selectivo MSCI colcap de la bolsa de valores de colombia bajó 0,10% a 1.381 puntos la acción que más subió fue la de promigas con un alza de 2,82% a 7.300 pesos la acción que más bajó fue preferencial avianca con una pérdida de 15,14% a 51 pesos la acción más transada de la jornada fue preferencial el grupo aval al movilizar recursos por 26 mil millones de pesos con una variación negativa de 0,27% a 1.127 pesos el dólar cerró a la baja indicadores económicos en Noticentro 1 CMI la tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.788 pesos con 3 centavos los profesionales de cambio compran la divisa en promedio a 3.760 pesos y la venden a 3.800 pesos un euro cuesta 4.377 pesos con 50 centavos la libra de café en Nueva York se cotizó hoy a 1 dólar con 93 centavos el azúcar se transó hoy a 19 dólares con 75 centavos la libra el barril de petróleo WTI se cotizó en 76 dólares con 89 centavos la referencia Brent para Colombia se cotizó a 80 dólares con 71 centavos una acción de ecopetrol cuesta 2.810 pesos Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia Banco Itaú le apostó al arte a través de Distrito Naranja una plataforma dedicada a promover la obra de artistas desde una visión regional en la pasada versión de la Feria del Millón las obras de 5 artistas fueron exhibidas en Itaú creemos en el poder transformacional de las personas el poder transformador de las personas en todos los ámbitos y los artistas son parte de esa transformación con la curaduría del artista Camilo Pachón se recopilaron 30 obras que evidencian la riqueza de los territorios y ahora están al alcance del público en la plataforma Distrito Naranja lo que vemos aquí es una perspectiva y una una visión del territorio nacional desde las artes o sea encontramos una diversidad tanto de imágenes y de territorios que muchas veces se conectan a lo que pasa en sus comunidades ellos son también el artista de su comunidad entonces tienen una manera de ver el mundo y de aproximarse a ello que es muy distinta de nosotros aquí en la ciudad gracias a la curaduría de Camilo y al interés que tuvo el Banco Itaú me siento muy feliz de mostrar al mundo lo que pasa en una diminuta isla en el Caribe siento que mi corazón y mi obra entra como en conexión y en diálogo con otras piezas de otros artistas de otras regiones y desde este espacio se ha dado un diálogo para hacer esos matices entre distintas regiones esta entidad nos traiga aquí a representar algo que hasta yo mismo no sé ni qué valor tiene descentralizar el arte darle la oportunidad a las regiones que también existen mostrar todo el valor que tenemos desde lo artístico y desde lo cultural ustedes también pueden ser parte de los que dicen voy con el arte porque voy con Itaú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!